10 Mascotas Más Costosas del Mundo Gato de Bengala Es una raza híbrida formada por el cruce de un gato doméstico y un gato leopardo asiático. Este gato posee una apariencia agresiva pero de un temperamento dulce y apaciguado. Para el 1998, un gato de esta raza fue comprado por 42.000 dólares. Este fabuloso gato era proveniente de una segunda generación de gatos de bengalas, lo cual lo hace aún más raro y único. Cuesta entre 1.000 a 4.500 dólares. Pankocato Este pájaro en particular, muestra una inteligencia impresionante y tiene un gran y extenso repertorio vocal. Estos pueden vivir hasta 50 años en cautiverio. Requiere de una dieta especial de frutas secas y otros tipos de frutas. Debe estar en lugares que le permitan poder jugar y ejercitarse sin limitaciones. Parte del alto precio de esta cacatúa es porque es una especie difícil de reproducir en cautiverio, y la hembra apenas tendrá una cría una vez al año. Cuesta entre 12.000 dólares a 20.000 dólares. Jacinto o guacamayo azul Esta no es sólo la especie de guacamayos más grande, sino que es también el loro volador más grande del mundo. Este loro es nativo de las regiones del este y central de Sudamérica. El guacamayo azul posee un pico extremadamente poderoso que utiliza para comer semillas u otros frutos secos de notable dureza. El pico de estas aves es tan fuerte que incluso, pueden romper la corteza de un coco. Además de esto, los jacintos también comen vegetales y frutas. Su valor está entre 14.000 dólares a 20.000 dólares. Mono de braza Estos monos, que también pueden ser llamados monos de pantano, sólo pueden encontrarse en el África Central. Son muy difíciles de localizar debido a sus habilidades innatas para esconderse. Tienen un periodo de vida de cerca de 22 años. Su valor está entre 15.000 dólares a 25.000 dólares. Ciervo volante El ciervo volante es una especie bastante rara, lo que hace aún más caro su precio. Se caracteriza por sus mandíbulas rojas como la sangre y los cuernos salientes de su negra cabeza. Como promedio, los ciervos volantes miden entre 5 y 8 centímetros de largo. No obstante, un ejemplar que fue llevado a una minorista medía más de 8 centímetros. Un criador japonés fue capaz de vender su escarabajo por la enorme suma de 89.000 dólares. León blanco La mayor parte de estos leones están en zoológicos y en campos de reproducción y se estima que hay alrededor de 300 leones blancos en el mundo. Estos no son albinos, ya que el color blanco es causado por un gen recesivo llamado color inhibitor. Aunque han sido domesticados, no dejan de ser peligrosos cuando se convierten en adultos. Su valor es de 138.000 dólares. Oveja Texel Las ovejas Texel se originaron en la isla Texel, la mayor de las islas de Frisia en la costa norte de los Países Bajos. El origen exacto de la raza es desconocido aunque se cree que es un cruce de múltiples razas inglesas, fue criada por su aptitud cárnica de calidad. La principal razón de reproducción de estas ovejas, es por la calidad de la carne. El precio es de 378.000 dólares. Vaca Holstein Es una raza vacuna procedente de la región frisosajona, Frisia y Holanda del Norte, en Alemania y los Países Bajos. Que destaca por su alta producción de leche, carne y su buena adaptabilidad. El precio de esta vaca es gracias a que dentro de sus atributos, ella produce 50% más de leche que el promedio de una vaca normal. Se comenta que cualquier bebé macho que pueda dar, podría venderse en más de 500.000 dólares. Su precio es de 1.2 millones de dólares. Mastines tibetanos Este perro en China ya es sinónimo de estatus de la alta élite. Tener un Mastin tibetano en ese país es igual que tener un Ferrari o un reloj de oro y diamantes. Son perros exclusivos que poco a poco se han ganado buena fama entre los millonarios. Es la raza de perros más cara del mundo, o al menos la raza a la que pertenecía el canino más caro del mundo. El exorbitante precio se debe a que su sangre es 100% pura. Está valorado en 1.5 millones de dólares. Green Monkey El caballo más caro del mundo Es un caballo de carreras. Actualmente, el caballo se encuentra retirado de las carreras debido a quebrantos de salud. Sus dueños piden alrededor de 5.000 dólares para que hembras puedan reproducirse con Green Monkey. Este caballo fue vendido en una subasta por 16 millones de dólares y descendiente de dos generaciones de ganadores del famoso Kentucky Derby. Si te gustó el vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal, para estar al tanto de los nuevos vídeos cada semana. Que tenga un buen día.